Mira, mira mi amor, mira mi amor, mira, mira, así me la paras Hijo, si atrapas el billete con la frente te lo quedas Sí, 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 sobres, sobres, ándale Bueno, una, dos, tres No, espérate El que viene, viene la policía y voy a decir, devuélveme mi billete Papá, se te cayó el chile Más cuidado, no, no, chile Así, pues un poco devuelveme los ojos rojos Así, yo un poco al espadachín de la llama Ah, sí, pues yo pongo los dioses de hit Mira, amor, 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 espera Desde aquí arriba, se alcanza a ver que me traes bien pendejo, no mames Yo soy su novio, carna, mucho gusto No, pues yo también, mucho gusto Mucho gusto No sé quién es Dale, de plano No sé quién es de verdad Entonces, ¿quién es el...? Ah, pues de su novio Ah, también Ah Pues, ¿ustedes qué va a pasar o qué? Pues vamos a tomar una chela Pues sí, no, la neta, la gente como tú no vale la pena No, vámonos, carnal, vámonos, o sea ¿Sabes con cuántos, con cuántos ha de haber andado? No, pues la gente no... No te pases de velanza Cinco baros Oye, güey Fue mi cumpleaños y no me diste nada, cabrón No, ma... ¿en serio? Sí, güey Ah, pues te puedo dar los chingadazos No, mames Ah, es cierto, güey, ¿cómo crees? Unos putazos envueltos, ¿no? No, mames Oye, Miki, ya sé que vamos a desayunar huevos con jamón No se vale, tú siempre escoges lo que tenemos que desayunar Ay, está bien, escoge tú huevos con jamón o jamón con huevo Jamón con huevo Eso, Miki Yo mando Oye, mijo Pues la neta estoy investigando y no existen las sprites de vidrio No, sí existen No ¿Sí? La señora que hace el quehacer en mi casa hace todo de muy mala gana Rompe las cosas, no las pone en su lugar No la puedo correr porque es mi esposa Pendejo Güey ¿Sí es cierto que soy adoptado? Güey, ¿tú crees que si hubiéramos adoptado te hubiéramos elegido a ti, güey? Yo quería un perrito ¡Quieres unos pinches tacos! ¡Pero ya! Siento que si yo fuera niña usaría vestiditos cortos Sí, yo creo que yo también Ali ¿Qué? Tú eres niña Ah, sí es cierto Yo, yo, yo Yo voy bed Yo was heck Lo que tu y baseball Ch– Khach H– H– Huft Jej– Hueio Jej– Jejj– Jejj– Yo poker Un chingo de... A huevo No, madame, pensé que eran frijoles Buenas noches, joven ¿Cuánto le ponemos? ¿Cómo que cuánto, estúpido? Este es el avión presidencial Ponle ahí, no sé, este, 50 baros Y de diésel Chérale las llantas y limpia las ventanas Pero dale, coño ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿Qué no estás viendo que estoy parado, bro? Aquí dice alto Bro, pero el salto es para los carros, no para ti ¿Y cuánto llevas aquí, bro? Ah, pues aquí llevo 3 días y 16 horas ¿Qué? Bro, no sea ridículo Vámonos para la casa, bro No sea ridículo No, suéltame, bro No, pinche loco Oye, ¿me das chance de pasar? Oye Disculpa Ey Ey, ¿no escuchas el claxon? Quítate la chingada Qué amable Gracias ¿Qué onda, güey? ¿Qué? ¿Qué perro? ¿Cómo andas, güey? ¿Qué onda, José? Hola ¿Qué pedo? Ah, ocupado, perdón Lo siento Ya con esto me voy a curar, doctor Sí, ahorita ya se lo vamos a cortar En unos 20 minutitos ¿El vendaje? No, el brazo No le sirve Ah Sí, ya no Es que eso no me dijeron, doctor Yo vengo porque me duele la cabeza Ya lo programé Puta, más no me digas esas mamadas Y ahora No, no se preocupe Si sale otro, ¿no? No Si me sale otro, como picor No, pero lo beneficia ¿Por qué? Ya nada más va a comprar chalecos Ay, hermano, ¿qué es eso que estás comiendo, me das? Son vergasos, ¿quieres? Están a dos por uno No mames